Buenos días chicos, como pudieron ver ya me hice mi cafecito Quiero comprarme un creamer porque pues estoy utilizando como la leche condensada como para endulzarlo El café vietnamita se hace así, con leche condensada pero es bien fuerte señores Pero bueno, quiero comprarme un creamer para pues hacerme lo mejor y solamente echarle eso y ya Pero miren, les cuento, ayer estuve ordenándole unas cositas a Peter Y anillo, de vuelta con el anillo, cataleta de todos estos días dirían ustedes Llegó el anillo de silicón, Peter no le gustó, dice que no le gusta como se siente Porque es como que tiene algo aquí y sí, definitivamente, sí es un poquito incómodo Porque se acuerdan que yo tengo el mío de silicón también Que es de la forma de mi anillo y también para mí personalmente es súper incómodo Porque como que lo sientes ahí, ¿verdad? Obviamente es cuestión siempre de acostumbrarte así pero si es al principio es incómodo Entonces bueno, él que no quiere ya de silicón, que él prefiere de otro tipo de material Le estoy ordenando a otros anillos y baratísimo, $12.99, dice que es de stainless steel Y vienen tres por $12 dólares, viene dorado, plateado y negro Él quiere utilizar los negros, yo no quiero que lo utilice negro pero bueno, vamos a ver Vamos a ver si termina utilizándolo o negro o que otro color De todos modos tiene tres colores para que lo utilice Y nuevamente les digo, con esto no quiere decir que es que él va a reemplazar su anillo Obviamente su anillo es su anillo, pero este es para que no lo dañe porque bueno, por más que sea Este puede hacer con lo que él quiera y que no costó caro ni nada por el estilo No es de oro, no tiene diamante, bueno, que haga todo lo que él quiera con él Y bueno, su anillo ya saben que le queda un poquito grande pero él ya va a empezar el gimnasio Dice que ya a partir de mañana empieza el gimnasio porque como se va a ir por allá a la otra casa, al iceberg Pues él siempre pasa por el gimnasio al que él iba y al que él todavía está suscrito Entonces él dice que va a pasar allá y después se va pues a trabajar a la casa Yo pues lamentablemente voy a ver qué tanto puedo ir a mostrarles Obviamente claro que les quiero mostrar el proceso porque este es un cambio totalmente O sea, esta es una casa que hay que remodelar completamente Entonces obviamente me gustaría llevarlos, mostrarles y todo eso No sé qué tanto los pueda llevar pero yo obviamente que me grabe y obviamente a veces voy a ir Y lo digo es porque obviamente la manejada es lejos Como yo casi no voy para esa zona porque no hay mucho, ¿me entiendes? para hacer O sí hay mucho para hacer pero casi no voy para esa zona Entonces no sé qué tanto pero obviamente poco a poco pues ahí les voy a ir mostrando o que él me grabe Pero bueno, la cosa es que me desvié del tema, de lo que les quería decir Es que yo emocionada porque según iba a llegar de 4 de la mañana a 8 de la mañana Y chicos, yo emocionada fui a buscarlo porque no solamente era el anillo y otras dos cositas que le ordené Y decía que ellos lo dejaron en el mailbox y resulta que lo que dice es que no está Y o sea, ya estoy harta de que pase lo mismo O sea, en serio, o sea, otra vez Lo bueno es que Amazon siempre tiene buen servicio al cliente Me dijeron que me lo iban a volver a mandar Ni siquiera están tomando fotos ahora, ni siquiera sé dónde está el paquete Se perdió, no tengo ni la más ni misma idea de dónde está mi paquete Y bueno, nada Me lo van a reemplazar, me llega otra vez mañana Pero me da rabia porque Se supone que lo ordené ayer para que llegara hoy a esta hora de la mañana Ya para que él se lo ponga Y pues se perdió Voy a tomar mi medicamento chicos Yo me voy a sentar ahorita a trabajar, a editar Pero nuevamente lo que les digo Mi esposo no puede vivir sin mí Yo le dije, tú no puedes vivir sin mí Dime que yo soy el amor de tuya y tú no puedes vivir sin mí Porque yo le dije que yo me iba a quedar Hoy es primero de abril Y hoy se supone que los inquilinos pues llegan Para quedarse en la casa Y como les dije vienen de South Carolina De Carolina del Sur Y yo me iba a quedar Porque él solamente va a ir como a mostrarles la casa Que vean que tal todo Va a volver también a buscar unas que otras cositas Y ya Y yo dije para qué voy a ir Entonces tenía pensado a lo mejor Ir a donar la ropa Ir al súper rapito Comprar leche Bueno hay El creamer que les digo Y entonces no Mi esposo dice que por qué no voy con él Así que bueno pues voy a ir con él Y más aparte Ayer creo que ya ni me despedí Ni siquiera sé qué tanto grabé el día de ayer Porque Ah Mi suegro y mi pitre se pusieron a hacer eso Después llegó Yami Y nos quedamos aquí conversando Charlando hasta tarde Hice comidita rapidito Pero no tenía como extra para Para darles ¿Sabes? Pero les di sopita La sopita rica que hicimos Y a mi suegro y a Yami les gustó Y bueno nos quedamos aquí Y después ellos se fueron Y ya pues No hice qué ocurrió Y ya ni me despedí Pero sí Así la cosa chicos Así que nada Voy a ir a cambiarme Y todo eso para pues irnos Dice que la gente que va a llegar Se suponía que ellos iban a estar temprano Como a la Creo que a las once y media Dijeron Pero ahora dicen que por el tráfico Vamos a llegar a las Dos y media Algo así Entonces Nada Vamos para allá chicos Voy a arreglarme rapidito Para poder irnos Pero quería pasar a saludarlos A desearles feliz día A que la pasen bonito el día El día de hoy Así andamos chicos El día de hoy Cargo los mismos chorecitos De ayer Y bueno Ya nos vamos Los perritos andan ladrando Porque pues Saben que nos vamos Así que bueno Vámonos Súper súper cómoda Porque pues hace calor Ya nos vamos chicos Mira la vaquita Vamos a Bueno ya saben A que vamos Ya se los dije Todas estas mañanas Vamos a ir a Las llaves y todo Ok Así que bueno Vamos para Orlando No sé si vamos A ir primero O nos vamos A parar a comer algo Probablemente Parar a comer algo Porque Ah y bueno Y ya saben Que es el algo McDonald's Lo más rápido Probablemente Pero sí Vamos para allá A decirle bye bye A la casa Ojalá estos inquilinos Se queden por mucho Mucho tiempo ¿Verdad baby? Y eso sería increíble Porque tienen niños Se queden mucho Mucho tiempo Y entonces así Y que sean buenos O sea Primero que nada Que sean buenos Que estén pendientes De todo Y que no estén Jodiendo mucho Porque hay muchos Inquilinos Que si joden Que si se daño Esto Que si no sé qué Peter era Dicen que me llamé A las personas Que se han rentado Antes Y yo dije Oh ¿Hay algo que necesito Saber? Y ellos No Lo único Lo único Es que cuando Seguimos Nosotros Quieres Arreglar Muchas cosas Y para mí Eso es Una buena cosa Porque Se acuerda Que yo les comenté Que Peter Y él siempre Ha hecho esto Él no le renta Las casas Cualquier persona Desde que Él lo ha hecho Porque desde Que yo los conozco Él siempre Pues revisa Que tengan Buen crédito Que nunca Los hayan Botado De algún lugar O algo así Y bueno Entonces él llamó Al lugar Donde ellos Vivían Anteriormente Para ver Que tal eran Ellos Y dijeron Que bueno Las primeras Los primeros meses Que si jodían Un poquito De que Mandaban a arreglar Cosas Pero después Ya no Pero Peter Dice que para él Eso es un buen Signo Porque así De esa manera Se da cuenta Él de que Son personas Que si Que van a cuidar El lugar Sabes No es que Vamos a dejarlo así Que se daño Que se pudra O whatever No Ellos andan Muy muy pendientes Entonces eso es lo bueno Así que bueno Nada Pero no queremos Que jodan tanto Porque obviamente Ya no vivimos cerca Entonces Es un Va a ser un libro Y todo está bien arreglado O sea Para que no jodan Pero esperemos Que sean buenos Esperemos que corten La yarda Que hagan todo eso Porque Así uno se quita Un peso encima Y que sean buenos inquilinos Y que se queden Por mucho mucho tiempo Si es que son buenos inquilinos Pero Nada Ya les contaré Bueno ya estamos aquí chicos Vamos a esperar Que el agente Peter se trajo el trailer Porque se tiene que traer Su carrito ese De cortar la grama Entonces por eso se lo trajo Me vine aquí al carro chicos Que hace demasiado calor Pero vamos a buscar ahorita El correo Lo íbamos a buscar Pero Peter no encontró la llave Así que Lo vamos a A buscar ahorita Y ya pues Nos vamos Ya todo chévere Todo bien Con ellos Así que Nada Como les digo Ojalá Todo sea bien Todo sea perfecto Y no haya ninguna complicación Pero Bueno Estamos esperando Ah Estoy esperando a que venga Peter Estaba pensando Porque tenemos que ir Todavía tengo el árbol aquí A devolverlo en Amazon Y bueno En UPS Y tengo aquí Los anillos de Peter Que hay que devolver Que a él no le gustó A ver si podemos hacer eso Y Estoy pensando Para decirle Para pasar a la tienda china Porque quiero comprarme Porque quiero comprarme Unos Hectar Nosotros le llamamos Tantat Porque tan Significa huevo Entonces Como es hecho de huevito Entonces quiero comprarme De esos para Para comerme Como de postrecito Se me antoja Y lo peor de todo Es que ya no lo voy a tener aquí Lo peor de todo Pero bueno Yo lo que tengo Pensado hacer Por lo menos Cada Quien sabe O sea Cada que necesite Lo bueno es que No los he llevado Para el pulguero Pero yo he ido Y bueno Si los llevé Pero creo que no subí ese video Porque ya estaba Super retrasada Eso fue cuando Lo de la boda Y nunca los llevé Y nunca como que Al final subí el video Entonces Por eso Pero si He ido He ido varias veces Con mi mamá Y venden todos Los Los vegetales chinos Que yo como Entonces Por esa parte Chévere Pero ya por otra parte Ay Qué día viene Peter Lo siento Pero por otra parte Obviamente Hay otras cosas Que voy a necesitar Entonces Pues nada De vez en cuando Voy a tirarme ese viaje Pero no para venir acá Sino ir más cerca Y aprovechar a comerme Mi crawfish Que ya les he comentado Que ya les he dicho Entonces pues Esa es mi idea Así que Vamos a ver Cada cuánto lo haga Nada como tenerlo Aquí mismo Pero bueno Es lo que hice Ya nos paramos En la tienda Chicos Se acuerdan que les dije Que no íbamos a parar Aquí está mi pancito Mi hamster cup Solamente quedaba uno Si hubiesen tenido más Me hubiese traído más Pero quedaba uno solo Porque es compra cinco Y el otro es gratis Pero no había ni De este pan No había ni este Y me traje mi egg tart Que voy a comer uno ahorita Pero ya Nos vamos a casa Tenemos que ir a recoger el cake ¿Verdad? Hay que dejar Bueno no Hay que dejar primero El La máquina para chapiar el yendo La máquina para chapiar el yendo Ahí dice Peter Y después Hay que buscar el cake Ya Peter está sacando Aquí la máquina Esta Para cortar el pasto Y ya nos vamos a Recoger el cake ¿Qué onda? Ahí estoy loco Loca Niña Ay ochito Ah ochito Andai Pero bueno Y eso anda Que calor Hace un calor Horrible Horrible Oh my goodness Calor Llegamos aquí A buscar El pens Es aquí Si quieres estar en el bar Es aquí Es aquí Ah ok Peter dijo que esperar aquí Porque está aquí De todos modos Entonces vamos a ver Si lo montan Yo lo quería negro Allá hay negro Pero creo que no es negro Tenemos el aire A todo lo que da chicos Porque hace demasiado calor Pero bueno Vamos a ver cuál Cuál de estos fences A lo mejor Y es ese que está ahí Porque según es el más largo Y pues tienes que pedirlo O no es el más largo Perdón Hay uno más largo Pero este tamaño No es tan común Miren ahí Ya están poniendo El cage Así de rápido Fácil La cosa Vamos a comer chicos Costillita para Peter En realidad ese era mío Pero se lo hice a él Porque le iba a hacer Lo mismo que yo Por belly Pero Lo que pasa es que Lo tenía descongelado Y no se cortó bien Y de esa manera Si no lo puedo cortar Como a él le gusta Él no se lo va a comer Pero bueno Así que le hice eso Sopita Vegetales Yo ya tomé sopita Por eso no me serví Y bueno Yo me voy a hacer Mi spring roll Así que se están comiendo Muy buen provechito Me eché un rico baño Chicos Como pueden ver Voy a guardar esto Que es lo que compré El día de hoy Pero bueno chicos Como pueden ver Ya me eché un rico baño Ya vamos a descansar No sé si escuchan Peter se está pues Echando un baño Y nada Comimos delicioso Estoy llena Peter estuvo cortando El pasto La grama Como nosotros decimos Grama En Venezuela Estuvo cortando la grama Ya mañana les muestro Trato de cortar lo más que pudo Se ve chévere Pero nada chicos Me voy a despedir Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Y se los agradecer En el fondo de mi corazón Les mando un beso Y nos vemos En el vlog de mañana Bye